Oigan, ¿y dónde está Sokka? ¿Alguien se lo ha preguntado? A ver, como ustedes saben, llegó Avatar, la leyenda de Aang, a Fortnite, y eso incluye que muchos personajes, bueno, varios personajes han llegado ya, al momento que hago esto han llegado parte del equipo Avatar, digo parte porque falta cierto personaje que ya mencioné, eso incluye a Aang, Katara, Zuko, Tuff, y además, obviamente en el pase de batalla también está Korra, que es parte de la siguiente serie, pero bueno, básicamente es parte del mismo universo, y es bastante cool que nos hayan dado la oportunidad de tenerla también, así que todo eso muy bien, pero faltan personajes que son bastante interesantes, bastante importantes, y otras cosas que pueden ser muy buenas, así que ¿cuál sería o podría ser la segunda oleada de Avatar? ¿Y cuándo? Voy a empezar por Sokka, ustedes saben que falta alguien muy importante de la tribu del agua, y así como Katara es muy importante, Sokka también lo es, Sokka es gran parte importante del equipo, de hecho algo curioso es que esta arma, el garrote de la tribu del agua del sur, esto es súper emblemático de Sokka también, y además en el mini pase de batalla, si van aquí, aquí está literalmente la espada, la espada espacial de Sokka, así que, ajá, y Sokka, así que claramente hay un faltante. Entonces, existe la siguiente posibilidad, y es que las cosas que están en el pase de batalla van a llegar eventualmente a la tienda, así que existe una posibilidad de que esta espada encuentre su dueño eventualmente cuando vuelva la espada a la tienda y venga con Sokka, eso es una verdadera gran posibilidad que existe, así que, ojito a eso porque es una cosa interesante, además que si es que llega Sokka con su espada y son un mismo pack, esto haría que se reduzca el precio del pack de Sokka eventualmente, si fuera el caso, lo que, de nuevo, curioso, interesante, me gusta, la verdad es que no me parece una mala idea. Ahora, varias cosas más, esta colaboración dura hasta el 3 de mayo, así que tenemos un gran tiempo para completarlo, hacerlo, etcétera, y disfrutar de los elementos del avatar dentro del juego, pero hay una cosa más, y es que mayo es el siguiente mes, no sé si sabían eso, pero a lo que quiero llegar con decir esto, es que hay una teoría que tienen algunas personas, y es que está el equipo avatar aquí, está Corran el pase de batalla, y el faltante más importante, que sería Sokka, puede que sea el club de Fortnite del próximo mes, el próximo periodo de tiempo. Es posible, la verdad es que ya hemos tenido colaboraciones anteriormente en el club de Fortnite, no muchas han sucedido, han habido tres nada más, que son Green Arrow, tuvimos a Wolverine, y tuvimos a, es más, se los puedo enseñar aquí, Green Arrow de DC Comics fue el primero, o sea, fue el segundo club de Fortnite, fue Green Arrow, así que eso es de los clásicos y súper exclusivos de alguna manera hasta ahora por lo menos, Green Arrow, y luego de Marvel tuvimos dos, en Marvel estaba Loki, Loki fue uno de esos de club de Fortnite, y el otro fue Wolverine Zero, que está por acá, ahí está, nada mal. Todos estos han sido colaboraciones de club de Fortnite, no recuerdo si ha habido alguna otra, alguien que me diga si estoy olvidando alguno, pero creo que son las únicas tres que han habido. Entonces, pues esto sería una adición a ese, a ese linaje de colaboraciones en club de Fortnite, siendo que eres un personaje tan fundamental, podría hacerme sentido, más porque el, la espada está aquí, como les acabo de decir, entonces que vuelva la espada después, es un poco raro, y siendo que Sokka ya, saben, no sé, como que esté separado, es un poco extraño, por lo que me haría más sentido que Sokka salga ahí y tenga alguna cosa, algún accesorio, alguna situación adicional, y además despada esté por aquí en el minipase, así no tenga el chance de conseguirla. Es lo que tengo que decir con Sokka, es primera cosa que mencionar. Siguientes personajes, porque igual Sokka, yo creo que si no está ahorita o no está en el club, sería fijo una segunda oleada de fijo, pero de fijo, fijo, fijo. Siguiente cosa que veo, este, y, ay, por cierto, perdón, que se me olvidaba, existe una posibilidad de que haya una segunda, no voy a llamarla oleada, pero una siguiente adición de cosas de Avatar en la próxima actualización de Fortnite. Así pasó con las tortugas ninja, que agregaron primero a las tortugas, luego a este, el minipase y las cosas, y además Shredder, y luego agregaron un emote adicional, así que hubo varios como empujes, digamos, de contenido y de skins y cosas, así que es posible que haya algo más en la tienda que aparezca, aparte de lo que ya está actualmente, así que puede que con la próxima actualización venga algún otro personaje o alguna otra cosa extra que poder conseguir potencialmente que tengamos. Así que es una cosa importante que hacer notar ahí, porque creo que es bueno de remarcar, existe un chance de que hayan más skins planeadas, pero todavía no van a salir, porque la colaboración dura un buen tiempo, así que simplemente quieren espaciar las cosas. Así como lo de Coachella, por ejemplo, en unos días tendremos una parte más de lo de Coachella, así que tal vez Avatar haga lo mismo, no lo sé. Ahora, hay un montón más de personajes posibles que podrían llegar aquí, y quiero hablar un poco de ellos y de sus posibilidades. El siguiente, lo otro que se me ha ocurrido a mí es, ok, ya que Sokka no está acá, y ya que venden a Katara y Zuko en un pack, ¿qué tal si hicieran que vendan a Sokka con alguien más en un pack? ¿Quién podría ser? Pues bueno, lo primero que se me ocurrió y que yo dije, esto tiene que ser, es Suki. Suki de las guerreras Kyoshi creo que es perfecta. Además, algo que es curioso, si ustedes han visto la serie, sabrán que el arma que usa Suki son estos abanicos, así que perfectamente, ya habíamos tenido abanicos anteriormente en Fortnite, nada más que les pongan el estilo, o sea, el estilo que se ha visto. Es más, estos, uff, momento, momento. Estos están bastante cerca de lo que estamos diciendo, y vean que Blandir Pico tiene su respectiva animación y todo. Si a Suki no la ponen con sus abanicos, sería, pero, criminal. Criminal, criminal, más porque ya están, ya existen, y pueden tener perfectamente la misma animación y todo. Nada más que le cambien, obviamente, el estilo, el modelo 3D y el estilo visual, para que sea rollo anime también, resueltísima Suki, sin hacer mayor cosa. 10 de 10 o 10 de 10, exacto, estoy de acuerdo. Y Suki como tal es un personaje que es muy, muy cool, es muy, muy, muy querida. De hecho, es un personaje que no, si no me equivoco, en términos de la historia de Avatar, no planteaban sacarla tanto más de vuelta y terminó siendo tan popular que la trajeron de vuelta en bastantes ocasiones en el futuro. Así que, bueno, Suki. Suki y Sokka son una buena pareja que uno podría ver venir juntos en la tienda y que tenga sentido. Ahí lo dejo. Aparte de eso, también hay otros Avatar que también podrían llegar eventualmente. En el futuro se supone que va a haber una serie adicional que van a sacar, que es el próximo Avatar, que lo que sigue, para quien no sepa, el ciclo es fuego, aire, tierra, fuego, aire, agua, tierra, perdón. Así que, ya que tuvimos el aire con Aang y el agua con Korra, el siguiente Avatar sería tierra. Ese Avatar se supone que va a ser una serie nueva que vayan a sacar en el futuro, por lo que eso podría verlo. Pero eso es algo que veo por mucho más para futuro. Quería mencionarlo. Pero otros Avatar que sí podrían saclar, que de hecho en Smite ya estuvo, es el Avatar Roku, que es parte, es el Avatar anterior a Aang, que es el de fuego. Ese tendría mucho sentido que lo sacaran por el mero hecho de la conexión que tiene con Aang y todo lo que sale en la serie. Y además, que reitero, ya ha salido en otras colaboraciones de otros juegos, por lo que Roku ya ha andado por ahí por el mundo. Así que, ¿por qué no? Y además, por otro lado también está el Avatar Kyoshi, pero sé que es un Avatar también muy popular, que también podríamos potencialmente verla a ella siendo mostrada aquí en el juego. No lo sé. Veo más a Roku, la verdad, porque Roku hoy en día tiene una conexión más grande. Ahora, hablando de la Nación del Fuego. Hay otros dos personajes de la Nación del Fuego que puedo ver aparecer aquí. Y hay una específica que la cantidad de gente que he visto mencionar esto es Azula. Azula es la hermana de Zuko. Para quienes no han visto, es otro personaje interesante, grande, importante, aunque en el mismo grado que Sokka. Seamos sinceros, Sokka sí que es importante, principal y no está aquí. Pero Azula también ha aparecido muchísimo en la serie. Tiene un gran protagonismo, reitero, la hermana de él. Y ella no, pues en ningún lado tiene ni media apariencia de que esté apareciendo de momento por aquí. Pero un montón de gente quiere a Azula en el juego, pero un montón. Yo creo que es el personaje que más he visto siendo comentado en mis videos. ¿Y dónde está esto? ¿Qué pasó? What up? Exacto, eso. Y de la Nación del Fuego también podría ver al gran acompañante de Zuko en estas épocas, que sería el tío Airo. Airo también está en Smite y en otras colaboraciones que ha tenido en otros juegos. Por lo que también Airo podría ver que quiere hacer una aparición dentro de este juego. Así que, digo, por la importancia de Airo, creo que estaría bastante bueno. Mínimo, me gustaría que sacaran un emote relativo a la canción de Airo y su situación. No quiero ponerme a explicar aquí eso, además que es súper triste, pero sería muy cool tener la representación de esa canción de alguna manera dentro del juego y tal vez un emote relativo a Airo o con la propia skin de Airo podrían hacerse también. No lo sé, pero ahí lo dejo. Y finalmente, pero no menos importante, y este es un poco un meme, pero por algún motivo creo que tiene más fuerza a lo que ustedes creen. El Señor de los Repollos. ¡Alto, alto! A ver, número uno. Pueden ver aquí el emote que existe ya del Señor de los Repollos, el de mis coles. Algo parecido a lo que dije con Soka. Esto igual puede volver a la tienda eventualmente. No hay ninguna cosa que lo haga exclusivo del pase de batalla. Nada del pase de batalla técnicamente exclusivo. Todo podría volver a la tienda si Fortnite quisiese. Pero la razón por la que digo eso, no solo porque sea un personaje meme y sería gracioso que lo pusieran como skin dentro de Fortnite, pero de hecho a él le hicieron un skin dentro de Rocket League. Y de hecho es la única skin animada de las 6 que existen de Avatar dentro de Rocket League. Es la del Señor de los Repollos. Así que el único carro especial, de alguna manera, más aún que los demás, hasta que el propio carro del Avatar, es el del Señor de los Repollos. ¿Quién diría, no? Así que, pues, ya que le han dado tanto interés, tanta importancia a ese meme, de pronto quisieran enloquecerse y hacer que el meme se convierta en una, digamos, realidad dentro de lo que sería el mundo de Fortnite también. Sería un poco, sería gracioso. La verdad es que sería divertido. Sería raro, muy, muy raro. Vaya que sí. Pero bueno, hay opciones. Una mochila repollo, un pico repollo, que sean un par de repollos de puño, no sé. ¿Le pueden poner la carreta a repollos de Aladelta, tal vez? Eso podría ser interesante. Hay muchas opciones. Podría ser un personaje muy gracioso que agregar al juego, definitivamente. En fin, es todo por ahora. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué personajes quieren ustedes y quieren ustedes que lleguen de Avatar a Fortnite en futuras oleadas? Y reitero que manténganse atentos, porque con las Tortugas Ninja, y esa es la razón por la que hago el video ahorita, porque con las Tortugas Ninja hubo varios mini oleaditas y adiciones de cosas, por lo que todavía podría haber alguna otra mini oleadita o adición de cosas en las próximas par de actualizaciones. Más que nada en la siguiente, es la que más sospecho. Si es que hay algo, probablemente en la siguiente, si es que hay algo, vaya a aparecer de una vez. Así que ya veremos. Pero es todo por ahora. ¿Qué les ha parecido? Pongan en los comentarios. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse para más, y nos vemos en el próximo episodio con más repollos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!